Miles de personas marcharon este sábado en esta capital y otras ciudades de Francia para condenar el feminicidio y otras formas de violencia de género, además en memoria de las más de 130 mujeres asesinadas este año por su pareja en el país. Las manifestaciones, lideradas por la asociación NUTUTS, tuvieron lugar dos días antes de que el gobierno publique los resultados de una investigación sobre violencia doméstica, coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Los manifestantes marcharon con fotografías de familiares asesinados, carteles de color púrpura en los que se leían para en los feminicidios, y al grito, no otro asesinato más. En la capital francesa desfilaron unas 49.000 personas, según el Gabinete Independiente de Estudios, Ocugons. Sin embargo, la organizadora de la protesta, NUTUTS, estimó la cifra en 100.000 y en 150.000 en toda Francia. Francia tiene una de las tasas más elevadas de asesinatos relacionados con la violencia de género en Europa Occidental, con al menos 137 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de este año. Las organizaciones han pedido al gobierno mil millones de euros para combatir la violencia de género y aprobar medidas concretas para prevenir estos delitos, fomentando la educación desde el colegio y la formación de especialistas, jueces, médicos y policías. El primer ministro francés, Edouard Philippe, anunció que liberará 5 millones de euros en la lucha contra el feminicidio y protegerá a las mujeres amenazadas. Además, propuso que las personas condenadas por violencia doméstica o bajo orden de restricción usen un brazalete electrónico.